Soy José Otón Serna, defensor de tres jóvenes a los que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal acusó de seis secuestros exprés y robo agravado en cada uno de ellos, por los cuales de haberlos encontrado culpables habrían alcanzado una pena de 50 años de prisión por cada uno de los delitos. Afortunadamente se descubrió que había sido un montaje hecho por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la juez 25 penal les otorgó la libertad absolutoria. Interpusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la que finalmente emitió la Recomendación 8-2011 y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el mandato del doctor Mancera aceptó la recomendación y cumplirla en sus términos. Estamos ocurriendo al amparo porque en los hechos la Procuraduría no ha cumplido con los términos de la recomendación.